Seguimos en 5 noches, nos ponemos un poco más serios, no sé, no sé si nos ponemos un poco más serios. Estamos con Guadalupe Samar de Fontín, bueno, obviamente compañera de la crónica, compañera del canal. Hoy tenemos todas las crónicas, te digo hoy. Hoy tenemos todas las crónicas, la crónica del mediodía, la crónica del mediodía. Hay que hacer la foto. La foto de Guadalupe. Se entró acá prácticamente. No te dio cuenta de eso, ¿no? Correcto. Bueno, Guadalupe es la autora de Hacia la maternidad, este libro que habla sobre la fertilidad, el camino hacia la fertilidad. Tenemos un informe, Guadalupe, para presentarlo y después comenzamos a charlar con vos. Hacia la maternidad, crónica de una búsqueda, cuenta la historia de lo complejo que puede ser el camino para llegar a convertirse en madre. Con 7 años intentando ser mamá, Guadalupe Samar se encontró con profesionales que la llevaron a investigar sobre ginecología, obstetricia, obstetricia, medicina reproductiva, ley de fertilidad, de adopción y fundamentalmente de paciencia. Hacia la maternidad es una mezcla de experiencias personales y datos médicos organizados a modo de libro con el propósito de ayudar a quienes atravesaron y atraviesan este camino que por momentos parece desértico, interminable y abrumador. En 2016, después de varios tratamientos de fertilidad, nació Olivia y eso llevó a contar su historia en un libro que desde junio se encuentra disponible de manera impresa y digital. Hoy en 5 noches, Guadalupe Samar nos contará en primera persona cómo fue recorrer ese difícil camino que la llevó a escribir un libro y ayudar a los demás. Bueno, es un relato muy valiente porque es un tema tabú para muchos, ¿no? Sí, y que no lo cuentas desde afuera, ¿no? Si no lo cuentas de la vivencia, por eso Guadalupe para mí es un mérito enorme haber hecho este libro. Lo importante que es ayudar desde el dolor mismo, ¿no? De lo que pasaste, lo complicado que ha sido todo este proceso. Bueno, sí, súper, súper complicado y además es como que uno cuando decide ser mamá, es re fácil, o sea, es muy simple, lo hace todo el mundo. Y cuando de repente te vas dando cuenta que para vos por alguna razón no lo es, empezás a frustrarte y empezás a vivenciar situaciones que la verdad no entran en la cabeza. O sea, yo creo que quien no atraviesa un problema de esas características no entiende de qué se trata ni lo dimensiona, ni dimensiona lo frustrante y lo terrible que es. Yo siempre digo que tenés el recordatorio mensual de tu fracaso. ¿Por cuál? Porque se pone en juego uno como persona, se pone en juego uno como mamá, uno como mujer, uno como pareja de alguien. Seguro. Todas esas cosas empiezan a rondar la cabeza y decir, ¿por qué yo no puedo? Y es terrible socialmente, te empezás a aislar, no soportás ver que, por ejemplo, en mi caso yo me casé muy chica, mis amigas se casaron casi todas y yo era la única que no tenía hijos. Y hoy yo soy la que tiene niños y todos ya los tienen grandes. Y bueno, me pasa eso, que empezás a quedarte fuera de tus grupos de pertenencia y se empieza a volver algo que te atraviesa las 24 horas. Porque a veces decís, bueno, no sé, tenés un problema, en algún momento sí lo sentís. Pero no, en este caso es 24 horas todos los días de tu vida y empiezas a obsesionarte. Alguna cosa es, cuando uno, digamos que está, es muy normal ahora en estos tiempos que vivimos, cuando uno toma la decisión de retrasar la maternidad, ¿no es cierto? De decir, no, más adelante, primero quiero viajar o quiero realizarme en la profesión. Que, como te pasó a vos, que es, bueno, decido ser mamá, quiero ser mamá ahora y no puedo. Sí, y en eso de la edad, en mi caso en particular, fue un factor muy determinante, porque yo empecé a los 25, caray, tu mamá. Entonces me decían, sos chica, despreocupate, no tenés un problema, ya vas a quedar. Y en eso es como que minimizaban la cuestión de, pero sí, yo quiero quedar, pero no estoy quedando. Entonces hay un problema, ¿cómo hacemos para solucionarlo? Y me encontré con esto que sucede en todos los ámbitos de la vida, que es, ya no es grave, ya vas a tener un hijo. Y cuando te atraviesa las 24 horas, vos te das cuenta que el resto te dice, como que no es grave, para mí es grave, a mí me está condicionando toda mi vida. Y ahí entras a darte cuenta que es un tabú terrible. O sea, hablar de infertilidad y de alguien que no puede tener un hijo es, shh, cállense, vienen ellos, no hablen de chicos, no hablen de... Claro, claro, que se pone mal. Claro. Que es para no generar dolor, pero de alguna forma no te teorizan lo que piensan, ¿no? Y bueno, y a partir de todas esas situaciones que me tocó vivir a mí, mi forma de hacer catarsis era escribir. Yo escribía, 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 escribía. Y cuando quedé embarazada de Oli, finalmente, yo perdí dos embarazos antes de Oli. Cuando quedé embarazada de Oli, ya estaba todo bien, estuve casi 42 semanas de embarazo, muchísimo tiempo no nací, no nací, mucho tiempo ocioso. Dije, voy a ponerme a sistematizar todo esto que yo escribí para regalárselo a ella en un futuro, como el camino de su búsqueda, ¿no? Claro. Y bueno, después, hablando con amigas y con colegas que son editores, me decían, ¿por qué no publicas? Y yo decía, porque no, es algo como también muy íntimo. Y me pasó que una amiga me pidió el texto porque estaba en una situación parecida. Y me dijo, lo tenés que publicar. Dice, ¿por qué vos no sabés lo que me ayudó a mí? Wow. Entender que hay alguien que vive las mismas miserias que yo. Claro, claro. Porque experimentas miserias de verdad. O sea, te convertís en una mala persona en algún punto. Pero porque además, sobre todo, nos atraviesa a las mujeres, ¿no? Sí. Porque somos las que ponemos el cuerpo. Totalmente, totalmente. O sea, para quien hace tratamientos, ha hecho tratamientos de fertilidad, es una batalla durísima. Primero, tomar la determinación. Hay algo natural que a vos no te sale. Afrontar eso, ok. Decido tener ayuda de la ciencia. Ok. Cuando yo empecé, no estaba sancionada la ley de fertilidad. Carísimo. Y tabú. Entonces, yo tenía que pedir plata prestada y tenía que inventar el por qué pedía plata. Porque era tabú. Entonces, se empezó a armar una bola de nieve de cosas. Y decís, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que agregarle dolor a una situación de por sí dolorosa? O sea, no, nos quitemos las máscaras, hablemos. Yo tengo este problema, se llama esto. Y a partir de allí, bueno, eso. Hacer tribu. Como dice Maru Pesushi, que es una de las chicas que va a estar en un conversatorio que vamos a hacer sobre fertilidad. Hacer tribu. Encontrarte en otra persona que está atravesando lo mismo, que habla tu idioma y que por ahí no es tu amiga de toda la vida, pero que de repente encontrás un espejo. Y eso es fundamental. Es algo que los psicólogos, viste, aconsejan mucho. Ante una determinada problemática, júntate con los padres, júntate con aquellos que están... Para compartir experiencia, ¿no? Claro, con aquellos que están padeciendo exactamente lo mismo. Es sanador. Es sanador. Pero tiene la particularidad de este libro, Guada, de que está escrito en clave... Hay algunas partes que te dan risa, como de humor negro, como buena hija de fonebrero que sos. Exactamente. Bueno, yo sí tengo que convivir con esa doble faceta. El humor es sanador, en cierta parte. Totalmente. No, y a ver, a mí me han pasado situaciones que rozan, o sea, lo bizarro, lo traviesan, lo rozan. Y bueno, y también siendo graciosas. Hay anécdotas que mis amigos no pueden creer porque uno también queda tan vulnerable que a ustedes dicen, ¿sabes qué? Anda a ver a este, a este chamán. Vas a todo, probas todo. Yo te voy. Yo te prendo la estampita, le rezo el Buda, le rezo la Virgen. Al que vos me decís que funciona, yo voy. Y bueno, y en esa te encontraste con cada cosa. Y hay anécdotas que para mí, bueno, yo juego mucho con el humor todo el tiempo. Y en el libro aprovecho esa faceta porque la verdad que hay cosas que más vale reírse que queden en el anecdotario. Guada, y no darse por vencida, ¿no? Porque dijiste que pasaste dos embarazos, los perdiste y después el miedo que te acompaña durante nueve meses, me imagino, ¿no? Debe ser bastante complicado eso. Bueno, en el embarazo con Oli, yo me acuerdo que iba a todas las ecografías. A mí yo no me importaba si yo estaba gestando un dinosaurio. O sea, a mí no me interesaba. Yo lo único que me preocupaba era que estuviera viva. Era mi única preocupación. O sea, yo cada vez que entraba en la ecografía es, late, sí, listo, ya está, no me importa. Todo el resto no me importa. Bueno, habían atravesado dos pérdidas. Sí, y es una lucha larga, súper tediosa, burocrática, porque tenés que afrontar que las obras sociales te digan, pero lo tuyo no es grave, puede esperar. Sí, no, porque esperar en fertilidad es esperar dos meses más, porque es en tu ciclo, tal día, es súper específico. Sí, 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 sí. Entonces, eso. Y por ahí, si yo hubiera tenido en su momento la información que manejo ahora, no por nada en especial, sino porque me tocó atravesar y pelear y golpear puertas y interiorizarme y especializarme de alguna forma, me hubiera ahorrado muchísimo tiempo y muchísimo sufrimiento también, ¿no? Así que esa fue la... ¿Y la contención en tu casa? Y la contención en mi casa, bueno, yo creo que hubo un antes y un después del libro, porque en ese libro yo me expongo, en algún punto me acuerdo en la presentación, me decían, ¿y vos erás consciente de que estabas...? No, la verdad es que no seré consciente de nada hasta este momento que me dijiste, en donde yo expuse mi intimidad más absoluta. Y bueno, pasa esto, igual que con la muerte gestacional, cuando vos perdés un bebé, te dicen, bueno, pero ya va a tener otro. Claro, se dice cada cosa. Y vos decís, sí, pero yo perdí un bebé. Claro. Yo perdí un bebé y perdí toda la ilusión de ese bebé y cuando sea el mes de su nacimiento yo voy a estar pensando que mi bebé debería estar naciendo. O sea, hay un montón de cosas que siguen siendo tabú y no sabemos cómo afrontarlo. Entonces, el libro también estaba pensado para esto, no solo para el que lo traviesa, sino para el que acompaña, porque no sabes qué decir. Y a veces es mejor no decir nada. Sí, acompañar con un silencio. Sí, tal cual. Sí, nada. Horrible lo que te esté pasando, espantoso, pero bueno, salí adelante. Qué gran trabajo, Guada. Guada, hacemos invitación al conversatorio. Sí, exactamente. ¿Qué va a ser? El próximo 26, sábado 26, a las 10.30 en el Rincón Cultural del Dinomol hay un conversatorio que se llama Hablemos de Fertilidad justamente para sacarle el velo al tabú, animarnos a hablar y a preguntar. ¿Y cómo? Con gente especializada. Va a estar el doctor César Sánchez Tarmiento que tiene larga trayectoria en todo lo que es medicina reproductiva. Va a contestar preguntas además de exponer. Va a estar la licenciada Cecilia Taburet que es psicóloga y hace acompañamiento específicamente en parejas que atraviesan esto de la fertilidad. Y va a estar Maru Pesulli que es autora de Que me parto un milagro. Ella es de Buenos Aires, creó Fertilidad en Tribu que es un grupo en Facebook de más de 6.000 miembros donde estamos todas mujeres así. Y voy a estar yo. La idea es esa, es libre y gratuita. Anotarse en Evenbright o en mi cuenta de Instagram que es arroba guada samar, samar con z. Y la idea es esa, hablar sin tapujos, preguntar lo que se necesita. Sacarse todas las dudas. Se caigan los tabúes. Ah, chau tabú. Bueno.